Hola, ¿cómo están? Este sábado ya pueden encontrar la nueva edición del Quinceanario Entre Todos en todas las parroquias y capillas de Montevideo. Primero, con los celos titulares aquí, en Compacto Entre Todos. Los seminaristas de Montevideo Misioneros, un año más en la parroquia Nuestra Sierra de Guadalupe, ubicada en el barrio Borro. 19 futuros sacerdotes participaron de esta experiencia que duró 6 días. Los seminaristas Rogelio Papillón y Simón Gutiérrez comparten con nosotros su testimonio tras servir una semana en el Hogar San José, que es atendido por las Hermanas Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Otra forma de evangelizar es lo que se propone en el Salón Multiuso Nuestra Señora del Rosario, que está ubicado en Unidad Casa Valle y fue inaugurado y bendecido hace unos días por el Cardenal Daniel Sturla. En este lugar se ofrece alimento diario a 130 niños y a 30 adolescentes y adultos. La entrevista central de este número es con la hermana Laura Guisado, religiosa de las hijas de María Auxiliadora. De la mano de ella recorremos la actualidad de la vida consagrada en Uruguay, los desafíos y las esperanzas. Y siguiendo con otra noticia, te cuento que la Universidad de Montevideo lanza un nuevo posgrado en Humanidad y Cultura Humana. La Virgen de Lourdes convocó a miles de personas el pasado 11 de febrero. El Santuario Nacional dedicado a esta educación tuvo movimiento constante durante la jornada. Despedimos al Padre Jimmy Yan, sacerdote salesiano que falleció el pasado 9 de febrero. Junto con el Entre Todos también podés pedir el nuevo librillo de preparación para vivir esta cuaresma. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 4 de marzo y como siempre lo podrás conseguir en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.